Más cohetes, no hay más cohetes, ni música ni nada, ni tamborín ni nada. Adiós, Nicolás. Más cohetes, no hay más cohetes, ni nada, ni nada. Más cohetes, no hay más cohetes, ni nada, ni nada. Más cohetes, ni nada, ni nada. Más cohetes, ni nada, ni nada. Más cohetes, 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 ni nada.